porque te ibas, pero ya no lo estaré. Por favor, no te vayas. Todo esto no es tu culpa, lo sé. Aquí mi papá es el culpable. Zeynep. Linda. Por favor, solo escúchame. Déjame en paz. Por tu culpa está triste. Y por eso se irá. Pero Zeynep. No, yo lo extraño mucho. Oye, mi amor. Mírame. Te estoy hablando. Ya déjame en paz. Tú rompiste su corazón. Ven, mamá. Ven conmigo. Esto sí que es increíble. Está tan tranquila. Si yo estuviera en su lugar, sé que moriría de vergüenza. ¿Y tú crees que ella es como tú? Esas personas son una basura. Ni siquiera te compares con esa mujer. Tienes razón, señora. A veces pienso que todos son buenos. ¿Estás bien, Murat? Murat, ¿necesitas de nuestra ayuda? ¿Hay algo que podamos hacer por Zeynep? Zeynep solo quiere estar con Asli. No entiendo cómo fue que llegamos a esto. Dime de qué hablaron después de que nos fuimos. De nada importante. Eh, oye, Murat, no quiero ser imprudente, pero no creo que esto le haga bien a Zeynep en absoluto. ¿A qué te refieres? Está muy apegada a esta mujer, lo cual es normal, ya que la niña piensa que es su madre. Pero también ella podría utilizar ese apego y favorecerse. No lo permitiría. Ella no puede. Sé que tú no lo permitirías, pero... Entonces no hay problema. Si me permiten. No te lo tomes personal. Murat está molesto, no te preocupes. ¿Pero por qué no se da cuenta de la realidad? ¿Yo qué voy a saber? Tu papá no me gritó. Estábamos discutiendo sobre algo. Sí gritó, lo escuché. Te equivocas. ¿Sabes? Mira, a veces los adultos discutimos. También llegamos a alzar la voz, pero... después hablamos las cosas y las arreglamos. Sé que estás tratando de engañarme. No soy bebé, ¿de acuerdo? Así es, ya creciste. Además, eres una niña muy inteligente. Sé que puedes entenderlo bien. Tu papá no me gritó. Solo fue una pequeña discusión. ¿Comprendes? Puedo pasar. ¿Sigues molesta con papá? La lastimaste. Mucho. Es cierto, mi vida. Alcé un poco la voz, pero... esa no fue mi intención. Si lo haces de nuevo, mi mamá querrá irse. Zeynep. No me iré a ninguna parte. Siempre estaré contigo. Entonces, ¿ya no están molestos? Para nada. Descuida. Bueno, dale un beso a mamá, ¿sí? Oye, amor. Los niños no le piden eso a sus padres. ¿Por qué no la quieres besar? ¿Ustedes siguen molestos? ¿Lo hacían siempre, recuerdas? Señor Murad, el señor Furcán llegó. Está bien. Tengo que ir un momento con Furcán. ¿De acuerdo? ¿Cómo están? ¿Se están divirtiendo? Nos estamos divirtiendo. Estaba por contarle un cuento a mi hermosa hija. Ay, sí. Así es, uno que jamás escuchó. ¿Es un nuevo cuento, mamá? Sí. Se trata de una pequeña y adorable niña igual a ti. Esta es la historia de una niña que quería dar la vuelta por todo el mundo. Siete gigantes la mantuvieron prisionera. Y luego, por fortuna, fue rescatada por siete adorables aves. Ya, termina de contarme, ¿quieres? Entonces recuéstate, mi vida. Y tienes que cerrar los ojos. ¿Quieres saber por qué? Volaremos por las nubes. Ven. Estoy emocionada. Quiero que llegues tarde a tu casa. No, descuida. Bueno, ya estamos cerca, así que ya te puedes ir. ¿Por qué? Dime qué pasa. ¿Te hice sentir incómoda? No, no. No es eso. Te tengo una pregunta. ¿Mi madre está bien? Son allegadas por lo que veo. A mí nunca me cuenta nada. Me oculta muchas cosas para que no me preocupe. Pero tú debes saber algo. ¿Qué? La noto muy angustiada. Pienso que tú sabes algo. No, no sé. No da al respecto. No tienes que seguir ocultándomelo. Se trata de mi padre. Ella lo niega, pero yo lo sé. ¿Y por qué? Mi papá es muy cruel. El infeliz lastimó muchas veces a mi madre. Jamás me lo dijo, pero no hace falta porque yo lo sé muy bien. Él no volverá a lastimar a mi madre. No sé a dónde haya ido. Claro, como siempre, desapareció. Pero esta vez que vuelva, todo será distinto. ¿Estás bien? Discúlpame, hablé demasiado. Te desesperé. Y muchas gracias, por cierto. Tú apoyaste a mi madre en su peor momento. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya ves, sabía que tenía razón. Aún no ha aparecido. Esto no es un hotel. Debe volver cuando se lo pido. Pero sé qué hacer para que esa mocoso obedezca. Mira a Zumbul. Intenta hablar con ella y pregúntale qué es lo que le pasa. Ya se lo pregunté. Qué ingenuo eres. ¿Y qué te dijo? Nada. Hacer que hables todo un reto. Se queda callada. O ya estás a punto de llegar, ¿verdad? Pues no sabes lo que te espera conmigo. Ya basta. Aléjate. Aléjate. ¿O ya? Respira. Oye, ¿te sientes bien? Sí, me puedo levantar sola. Con cuidado. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dije? Lo escuchaste, ¿verdad? Dijiste, aléjate, vete o algo así. ¿Pasa algo malo? No, no. Bueno, ya debería irme. Oye, pero tienes que ir al hospital. No, no es nada. No. Zeynep es increíblemente astuta. Tú lo sabes. Y se dará cuenta de cualquier error que cometas. No tendré errores. No será tan fácil, Murat. Nazli es otra persona, pero intentas convertirla en Zemre. ¿Tienes una mejor idea? Porque yo no. Ya no hay vuelta atrás. Es lo que debo hacer. ¿Celebrarán su aniversario en la mansión? En la mansión, no. Y tampoco en un hotel. Pero debe tener sentido. Zeynep no debe sospechar. ¿Y qué hará si alguien reconoce a Nazli? Van a saber que no es Zemre. Debe haber un restaurante. Al... Que probablemente vayan muy pocas personas. Buena idea. Bien, yo me encargo. Llámame si hay noticias, ¿te parece? Te lo agradezco. No puedo creer lo que pasa. Esa niña Zey cree dueña de esta casa, maldita increída. Es verdad. Es una descarada, pero... no se quedará aquí por mucho tiempo. ¿Y por qué piensas eso? Es una corazonada. Ella tendrá que volver a su pocilga eventualmente. La verdad, no lo sé. Depende de cuánto tiempo le adquiera aquí Murat. Él tiene la última palabra. Sí, pero Murat descubrirá la verdad tarde o temprano, señor Azude. Debemos ser pacientes. Eso es todo. Lo sé. ¿Sabe qué? Debemos asegurarnos de no hacer enfadar a Murat. Esa mujer es muy peligrosa. Pero mire lo rápido que se ganó a su nieta, Zeynep. Ay, sí. Ella tiene a mi nieta en la palma de su mano, querida. Así es. Y si no hacemos algo para detenerla, le pasará lo mismo a Murat. Ay, no, no lo creo. Conozco a Murat. No dejaría que eso sucediera. Estoy segura por completo. Sí, pero recuerde que Murat está en duelo todavía. La gente cruel como Nazli sabe cómo aprovecharse de un hombre vulnerable, señora. Ay, sí. Esa niña es muy astuta. Así es. Si Murat se fuera a enfadar con nosotras, su ira crecerá y se acercará más a Nazli. Ella hará todo lo posible para arrebatarnos a Murat para siempre. O más bien a usted. Ay, no, cariño. No lo voy a permitir. Pero sé que tú tampoco lo vas a hacer. No nos derrotará. Jamás. Mira, vestí a mis muñecas. Se ven lindas. Qué vestidos tan hermosos. Uno de mis favoritos es el que tiene puesto Zemre. Tiene puesto un vestido de tu color favorito. Ahora juega con ella. Ella no hablaba de Zemre. Ya juega con ella. Te está esperando a ti. Tú, ¿cómo sabes cuál es mi color favorito, mi vida? Porque tú me dijiste. Entonces, ¿cuál es mi favorito? ¿Lo recuerdas? Es el color del vestido de Zemre. Azul. Sí. ¿Cuándo es la fiesta, papá? No hay personas conocidas ahí, ¿verdad? Excelente. ¿Es fácil salir? De acuerdo. Gracias, Furkan. Claro. Nos vemos. ¿Qué tal si te descubren? ¿No es muy riesgoso? Mamá, ahí nadie nos reconoce. Aún así, no debes confiarte. Siempre llega alguien que sabe todo. Hay que olvidarnos del tema. ¡Papá! Preciosa. Ven aquí. ¿Qué tal me veo, papá? Hermosa, amor. Tu vestido es hermoso, princesa. Quiero uno igual. Ven conmigo, linda. Ay, luz es tan hermosa. Quiero besarte. Mi mamá es más linda. Y nadie será como ella. ¿Qué vestido va a usar esta noche mi mamá? No sé, pequeña. Debe ser una sorpresa. Me da mucha curiosidad, Zeynep. Tal vez nos quiere sorprender. ¡Mamá! Te ves diferente con ese vestido. Es como si no fueras mi verdadera mamá. Ella es tu madre. Debe ser una sorpresa. Pero mi mamá luce muy diferente, papá. Parece una impostora. Pero, mi amor, soy tu madre, Zeynep. ¡Bromeaba! ¡Luz es muy hermosa! ¿Verdad, papá? ¡Ella se ve linda! Así es, pequeña. Muy linda. Por supuesto. Ella es tan linda. Tu vestido es lindo y sobrio. Me gusta mucho. Se lo agradezco. ¿En dónde estás, Zeynep? Ya tardó demasiado. Excelente. Te hicimos venir de lejos. Ay, no. No fue problema. Ojalá les guste. ¡Oh, me encanta! Lucirá genial en ti, hija. Hay que entrar. Oye, mi amor. Tienes que abrigarte. Ve en mi vida. Corre. Ya casi nos vamos. De prisa, nena. Hasta luego. Parece que algo la agobia. Ay, dejé la comida dentro del horno. Quedará crujiente. Trabajas todo el día. Descansa un poco, mamá. No te preocupes. Sabes que así descanso yo. Ahora dime, ¿qué apeteces comer? ¿Mi papá te llamó? No. ¿Por qué hablas de tu papá? Cuando vine y no te vi en casa, yo le llamé. Dijeron que salió de la ciudad. Ay, ¿a quién le importa tu papá? No es propio de él no dar noticias. Y me angustié. Ay, deberías tomar algo de aire. ¿Ah? Despéjate. ¿Qué? ¿No me quieres aquí? No digas eso. Sabes que te amo. No me gusta que estés encerrado, amor. ¿Por qué no sales con tus amigos? Está bien, sí, mamá. Te haré caso. Saldré a distraerme un rato. Regreso pronto. Sí, cuídate mucho. Que se diviertan. Gracias, mamá. Hasta luego, hijo. Cuídate. ¿Estás listo, verdad? Por supuesto. Está bien, excelente. Bueno, solo sigue mis órdenes. ¿Me oíste bien? Sí, no te preocupes. Perfecto. No voy a tolerar errores. ¿Está claro? Tengo todo bajo control, tranquila. Muy bien, te voy a depositar el pago. No te preocupes. Gracias. Nos vemos. Quiero hablar sobre algo contigo. ¿Ah, sí? ¿Conmigo? No me sé tu dirección, pero logré encontrarte. Es un vecindario pequeño. ¿Y ese hombre? ¿Qué quieres de mí? Dilo de una vez. Claro, mi billetera. Sí, se te cayó. Te lo agradezco. ¿Y puedo caminar contigo? Bueno, tengo demasiada prisa. Bueno, correremos. Vámonos. En todos lados te encuentras conmigo. Voy a seguir sola. Hasta luego. Oye, también voy para abajo. ¿A qué? Dime. A visitar a alguien. ¿En serio? Mi papá trabaja de aquel lado. Iré a saludarlo. ¡Oye! ¿Y ahora qué le sucede? ¿Qué extraña mujer? Como sea, ya no importa. ¿Quién eres, eh? ¿Y por qué la estás acosando? Pero ya verás, te voy a dar una lección. Hola, bienvenida, señorita. ¿Qué haces? ¡Hora de festejar su aniversario! ¡Sí! Después de usted. Limpia muy bien el volante. Así. Oye, de ese lado te queda una mancha. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, colega? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has estado? Ya regresaste, ¿eh? ¡Qué gusto! ¿Te encuentras bien? ¿Qué tal todo? Cuéntame. Sí, estoy bien. Solo quise saludar. Ah, qué bueno. Entra. Te traeré un café. ¿Quieres comer? Tú solo pide. Es tu negocio. Eres el jefe. ¿De qué jefe habla? ¿Qué Rustem no era el jefe? No te preocupes. Solo vine a ver a mi papá. ¿Vino hoy? Lo siento. Rustem no vino hoy. Bueno, ¿y no te ha llamado? No sé a dónde se fue. Ah, Rustem es su padre. Mi hija es acechada por esos enfermos. Se alejarán de mi hija. Conozco bien sus intenciones. No, no ha venido, amigo. Ni siquiera ha llamado. Pero ya regresará. Ya conoces al jefe. Está bien. Hasta luego. Cuídate. Y vuelve cuando quieras. ¿Podemos ir por ahí? Buena idea. Hasta luego. Nos vemos después. Hasta luego, colega. Hasta luego, colega. Se lo agradezco. ¿En qué término desea su carne? Muy bien cocido. Bien cocido para la pequeña. ¿Y usted, madame? Bien cocido también. No. Término medio. Porque así es como a ti te gusta la carne. Sí, es verdad. No iba a pedirlo bien cocido. Está bien. Me entiendo. Lo queremos término medio. Perfecto. Pequeña, ¿quieres que te ayude? No, yo puedo comer sola, mamá. Está bien. Entonces come. No, yo puedo comer. ¿Por qué no estás comiendo, mamá? Estoy comiendo. No, yo puedo comer sola, mamá. 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 Gracias.